saludos mi gente hoy tenemos un invitado especial otro invitado especial yo soy mister kain super solo aquí de smash hits y hoy tenemos a dj john esta es tu primera entrevista o una de las pocas que has hecho una de las pocas y la primera que en este nivel de lo que es producción y todo eso que nunca me sentaba hablar con nadie ni nada esto se podría decir que es una entrevista exclusiva exclusiva bueno pues dj john ahora mismo tú estás en miami verdad en miami estoy hace cuatro meses ya vivía hace sí vivía cinco años antes en orlando me fui a puerto rico me cogió la pandemia ahora estoy en miami la pandemia hizo que te fuera para estados unidos porque porque había más trabajo ya la pandemia está yo estaba como que yo llegué en noviembre a puerto rico y dije déjame coger un rato en lo que me organizo y eso para ver a mi nena mi mamá todo eso y mejor que la pandemia y yo dije pues para volver para atrás me quedo encerrado con mi familia y me quedé y ahora vine para mí también verdad que duro y entonces para los que no saben dj john live music han sido de los pioneros del reggaeton del perreo llevan mucho tiempo y tienen un sonido peculiar que pone a todo el mundo a bailar para mí es como que parte de mi juventud de mi jangueo los jangueos más duros fueron del tiempo de dj john con jowell y randy y el corillo para mí eso nos puso a nosotros a bailar un montón yo venía de estado yo acababa de llegar de estados unidos cuando momento explotó toda esa ola de jowell y randy eso para mí era como que los parís más ahora eso era todos los días en el estudio todos los días en el estudio sin fallar no había no habíamos nada que acelerar el estudio el estudio es como yo siempre he dicho si tú quieres ser fuerte tú vas todos los días al gimnasio entiendes si quieres ser duro en la música tiene que meterte por el estudio entonces vamos vamos ahora para parte tú sabes un poquito de del joseo verdad porque todos los productores llevamos muchos años tratando de pegarnos los que no se han pegado y el sacrificio y todo entonces cuántos años a ti te tomo poder lograr empezar a vivir de la música como que tuviste agua no va a ser música y ya que tú decías que ya estoy viviendo de esto pues relativamente de esto te puedo decir que empecé como que mi primer parís a los 14 en el 1997 que yo hice que fue una vecina de jowell el quinceañero y yo digo si llegó a ser débil me hubiera quitado porque en el primer parís de nosotros se fue la luz a las 8 de la noche algo así era un tercer piso tuve que subir todo el equipo para el cuarto piso es por la escalera y todo y como que una hora tocando y se fue la luz a uno que andaba conmigo lo asaltaron como que fue el equipo yo lo dejé como un mes allí en la casa tirado y como que siempre ha estado con yo yo conocí como mayor a los 12 años y le decía voy a ser tu dj que se yo y como que ya los 14 estamos haciendo paris y ahí nosotros grabamos un disco que era en vivo que se llamaba 10 ya el live y de ahí es que viene la inmuncia y me dice el live todo el mundo me dice la y todos los que me conocen me dice el live después trabajamos una imprenta trabaja en casa los te y que se yo pero te puedo decir que ya 16 17 años y anda viajando el mundo por ahí porque yo fui el día y de divino de de chesín y pirín de de sion y leno yo fui dj de un montón de gente y ya yo andaba viajando por ahí chamaquito entiende como rayos como rayos tú caes en este círculo de amistades o sea no es de la nada que tú de momento tienes 12 años y conoces a randy te lleva para hacer paris algo de negra pasado no pues yo conocí a jowell y jowell conocí a les galgo le conocí un montón de gente pero yo conocí a jowell porque él era vecino de la urbanización de al lado de mí y en mi casa no había piscina todavía porque estaba en construcción y yo me metí a la de él allá en cada vez la como me metía por el guardia le decía residente y conocí a jowell la piscina y jowell era vecino de vicos y chamaquito pues le gustaba cantar y ya a los 12 13 años yo decía yo voy a ser tu dj yo voy a ser tu dj y ahora sin ser dj tú eras dj ya o eso era no no yo yo era a mí me gustaba hacerlo los miseos de casetas yo tenía los que hacerme el componente mi abuel y hacía los miseos y me gustaba pero mi hermana tenía un novio que era dj y él como que me pegó esa fiebre entiende y con mi hermana fui a ver a player o como que chamaquito ya mi hermana me llevó a las discotecas o 10 11 años una cosa bien loca como que conocí mucha gente demasiado temprano yo estaba todavía yo no sé en la intermedia en la intermedia yo me acuerdo por ni man panty man eddie y mi hermana en un carro buscándome a la escuela o que era como que que duro eso pues tú tuviste un principio ahí red y como que como que la poste la música mi mamá me decía no que buscate un trabajo y me conseguía solicitó y yo pero no la música la música y después tuvo un estudio en casa de mi mamá y el día que nos fuimos randy yo ella lloró y todo ella no quería que nos fuéramos y yo sí estoy increíble y ahora mi mamá mi abuela me apoyó pero full full y mi mamá full full apoyo full apoyo un poquito más después pero pero mi mamá me regaló mi primera van a los 16 años para que al cargar al equipo del dj entiende como que me apoyaron mucho nunca puedo decir que no en verdad me dejaron me dejaron y yo vuelo a un labioso convenció mi abuelo a mí y esa experiencia de tú verlos a ellos está empezando y lo que han logrado en su vida como a ti te hace sentir el mismo el 24 estaba hablando yo le estaba diciendo como que gracias todavía estás altura y yo decía porque no entendería mi vida como fuera sin ustedes como que el hecho como que estaba hablando ayer con ya sí mismo y es como que qué bendición hacer lo que te gusta lo que tú amas entiende porque es como que no estás trabajando nunca entiendo a veces tiene que tomar un poco de lucha pero es lo que tú quieres hacer y ya tú lo hace por natural hay cachavo no entiende tú quieres estar y lo más bonito que yo encuentro es que a esta altura nosotros no tengamos problemas entiende estamos unidos ahí yo voy y randy y yo hablamos casi todos los días tomamos muchas decisiones juntos viajamos el mundo todavía entiende y para mí se me paran los pelitos es como que algo bien grande para mí es bien grande entiende yo siempre estaba ahí con ellos y soy productor de ellos entiende y soy un mejor amigo de randy como quien dice como que para mí es algo porque miro para el lado y digo guau en verdad en verdad estamos bendecidos en verdad era de 100% 100% tú eres tú eres creyente de que tú como productor tú sientes que es bueno empezar con un artista que tú creas en él y desarrollándolo poco a poco claro como artista que sea agradecido en verdad voy yo yo pienso que los artistas son a veces como un hijo y eso pero no todo el mundo sabe agradecer tampoco entiende y es lo que yo le digo a todo el mundo el respeto no es lo mismo que el valor entiende a ti te puede respetar todo el mundo pero si tú no tienes valor no estás haciendo nada entiende y si tú no te da el valor nadie te lo va a dar entiende como que hay tú tienes que una raya entiende y tú educar a la gente entiendo yo entiende y por eso hemos podido nosotros estamos con embuste ni 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 como chile del como digo yo entiende si te gusta no si te gustó bien entiende y siempre claro entiende parte de eso es como como la parte como lograr que ellos te crean verdad como que si tú eres el productor porque uno uno pasa por eso no hace sesiones y el artista no yo canto así no yo soy así no estoy y no hay veces que no escuchan a uno como productor tú sabes lo mejor que pasó con yo voy randy que se aprendieran a grabar solo ellos nunca hemos tenido diferencia yo los grababa siempre a ellos pero desde que ellos empezaron a grabar todo randy randy lo graban o algo y se desespera él prefiere grabarse él ya y jowell también yo vuelto le pone el pro tool y él se graba y creo que yo se lo digo a todos los cantantes que conozco acá no cuando los conozco le digo aprendete a grabar en verdad porque vas a conocerte mejor baja no tienes a nadie la presión ni nada puedes como que crecer tú en tu mundo y hacerte más duro entiende vas a tener que darle para entrevistas para atrás porque yo creo que yo tengo unos pales las bendiciones oye este cómo es ese proceso para ti junto a jowell y randy de donde tú vienes verdad que estás aprendiendo a ser un día y un performer en tarima compartiendo con ellos cómo tú pasas de esa posición a entrar a pasar a la parte de producción comenzar a hacer me imagino pistas ayudarlos en la cabina como el delivery de acuérdate que fue al revés entiende nosotros pegamos en el 2006 y en el 97 nosotros jowell y yo andábamos haciéndola nosotros por ahí entiende como que yo yo fui productor de ellos primero entiende ya cuando vinieron los primeros paris escocotado en mayagüe sin persona una vez fuimos dando y habían como nos vestimos igual y todo ya que es rojo y habían como cinco personas eso marcó mi vida y ellos bien activados bien yo loco por irme ellos bien activado como si estuviera lleno el sitio y estos cabrones aman a la música en verdad pero nos conocimos acuerda de primero haciendo música entiende como que nosotros hacemos música lo de a mí sinceramente lo del dj ya no me explota mucho más luego sabito pero prefiero estar más en el estudio ya y eso entiende y es como que el fuerte de nosotros siempre fue primero donde los shows fue secundiaron porque nosotros nos pegamos y yo tenía otro dj ellos tuvieron un dj hasta hace unos par de años porque yo era el productor entiende y como tú empiezas a producir tú fue alguien que tiene una computadora que sé que estaban en el museo pero no sé cómo acuerda de yo empecé con un sampler y yo empecé con los platos en los discos y eso que yo grababa todo el mundo pero después de grabar cinta porque cantaba más los ritmos como en drone machine y eso en piano no estaba lo de la computadora y después para el frutilus uno yo conocí habla que yo andaba con los de los de dj nelson que le había hecho estas y reggae y estaba la gata y que hacía lo de puta y eso y estaba norgy noriega casi el tipo y yo me pasaba con ellos y norgy me dijo mira yo vi un frutilus yo vi un programa en miami pero todo el mundo se lo estaba tripeando porque era como de jugar era como pintar y él me dice vamos para donde bla y bla me graba el frutilus uno entiende y ahí fue que yo me hice bien amigo de bla y por ahí seguí mismo que yo me compré mi piano todo y empecé en mi casa como un loco y como te estaba diciendo ahorita ahí fue que me llegó él me lleva a uno de los productores que estaba pegado en ese momento y yo empecé a hacer preguntas y es una de las preguntas me acuerdo que le pregunté mira porque yo no sabía si había un piano que controlaba la computadora y él me dice mira es que eso no existe y si existe vale mucho dinero y yo pues yo dije mira no te estoy preguntando el precio te estoy diciendo que si existe y me quedé tan mordido que ha hecho me acuerdo yo hice mi estudio igualito que el de él como tirar una foto y hacerle el igualito yo hice la misma mesa las mismas bocinas la misma alfombra la mesera de paris de esas que vendían en sam yo compré la misma mesa por hacerlo porque me quedé mera eso fue como gasolina para mí entiende yo nunca he dicho esto pero por eso es que tú tienes que aprender a ver las cosas negativas positivas entiende como que en vez de frustrarte y dejar de hacer cosas entiende como hace mucha gente que se dejan llevar por lo que di otra gente y tú tienes que demostrarlo olvídate y olvidarte la hay que demostrar el cafecito me ayudó a soltarme qué duro mira y tú tú tuviste que bregar con el rechazo en la música alguna vez que te dijeran no esa música no no esa música no pues claro óyeme yo para que sepan yo estaba firmado con mvp mvp record y una de las cosas que más me chocaba es que yo le llevaba a joe y randy y ellos siempre me decían que eran unos loquitos ellos como que querían bregar con ellos pero era como que hay son unos loquitos pero que ellos son loquitos y eso porque ya eran como que tenían cultura divino entiende ellos eran más más bonitos y eso y yo pero espérate si estos tipos yo llevo años con él como como tú y una vez pide el tele para que ustedes sepan como que joe y randy se pegaron al año una estupidez así como que hello y todavía están pegados entiende yo no sé ni dónde está en vp record si esa corporación sirve si yo no sé nada entiende y joe y randy siguen vigente yo digo pues no estaba equivocado no eran tan loquitos nada loquitos eran ustedes a lo mejor pero pero eso fue uno de los más rechazos más grandes y si si un montón como en todo en todo pero no tiene que demostrar y seguir entiende como tú trabajas con esa energía porque hay veces que recibir feedback es bueno verdad hay veces que te dicen quizás no eso está quizás te dicen que eres un loquito verdad pero uno tiene que siempre absorber todo lo que te dicen de alguna manera convertirlo como tú dices en algo positivo como tú como voy a decir esa energía para que me ponga otro de estos mera pues yo digo que yo siempre he pensado que las palabras son sonidos y entonces tú no te puedes molestar porque toques la bocina porque entiende y lo que tú me digas un sonido yo voy a interpretar si es bueno o malo entiende y como siempre pensado nada es malo lo que pensamos lo define entiende y es como los chamaquitos me preguntan siempre mera dame un consejo la música digo mira no me atrevería a dar un consejo porque no todo el mundo sabe coger un consejo ni todo el mundo sabe darlo entiende y yo lo mejor le digo métele tú y métele horas de estudio que tú solo vas a entender youtube está ahí tienes todo todo lo que tú le pregunta youtube te lo va a decir entiende no hay cosa que no te diga si youtube no lo tiene no existe y es mejor maestro y yo le digo mejor para darte una opinión al garete mejor no te digo nada mejor te motivo y todo eso entiende y ya ha aprendido como que si me voy a molestar no hablo entiende si yo cojo y dejo entiende yo te puedo escuchar pero trato de no escuchar a mucha gente entiende pienso que que la data que yo no necesito mejor ni me la hables entiende y nunca he sido de estar pidiendo opiniones ni nada de a mira dame un consejo entiende como que nunca he querido hacer así porque me siento un genio entiende yo no termine ni el cuarto año ustedes sepan entiende como que yo puedo hacer de todo entiende como que que era el poder ¿entiendes? no te puedo decir más no súpala 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 nunca pierdas la fe nunca pierdas la fe fe, mírala ahí fe, ok me lo puse ahí para poderlo mirar eso cuando viene un comentario negativo o algo me acuerdo que hay que tener fe siempre eso es como que una señal a mi cerebro siempre, no pierdas la fe creo que me ha ayudado mucho que duro bueno, eso combina con las bendiciones la fe, las bendiciones 100% entonces, tú piensas que el género se va a seguir expandiendo ya que ahora mismo el reggaetón es el número uno en el mundo, es la música más escuchada ya es un trabajo normal ya es como las películas entiendo yo, es alguna necesidad la gente necesita películas, música y no hay party que no ponga un reggaetón tú puedes hacer un party o lo que sea pero vas a tener que poner un reggaetón vas a tener que ponerlo ya como, hello es como el merengue que antes cuando estaba el boom del merengue siempre tenía que haber el merengue todos los padres sí, pero yo pienso que esto es más más duro porque acuérdate, el merengue era limitado era para los discos como antes como que si tú tenías chavos y tú querías sacar un disco tú querías matar ahora tú puedes sacar 20 orquestas ahí está el internet eso es para todo lo que tú quieras pero antes tú tenías un disco lo tenías que matar y era más limitado ahora no ahora tú puedes hacer todo lo que tú quieras y en la parte en la parte del joseo como productor como que porque nosotros los productores que todavía no tú sabes no estamos pegados como los grandes como tú ¿qué cosa uno tiene que que como que ponerse en la mira como que en ese proceso de lograrlo ¿qué tú crees que son como que las tres cosas más importantes para poder lograrlo como productor? uno cuando pega piensa en otras cosas diferentes antes de pegar pienso que lo más grande que teníamos era darle amor a la locación darle amor a la música y eso la gente lo siente si te pones deberías de aprender de antes de pegar que tienes que aprender del negocio y tu mejor amigo va a ser el abogado el abogado es el que te va a llevar lejos el abogado es el que va a tomar las decisiones por ti que si tú quieres 100 dólares el abogado va a decir no porque yo me voy a ganar el 20 yo voy a poder 250 ¿entiendes? y vas a ganar más ¿entiendes? pues tienes que aprender a trabajar en equipo también ¿entiendes? el joseo Light Music siempre estaba lleno ahora mismo aquí ahora mismo aquí hay abogado contable aquí está Yassi productor aquí está el que escribe creo que el trabajo en equipo para el joseo es muy bien ¿entiendes? cuando tú quieres ser egoísta y hacerlo todo yo creo que ahí tienes un problemita yo creo que esa es parte del proceso de ustedes ustedes fueron de los primeros corillos en unirse y crear este movimiento nuevo y era viviendo nosotros vivíamos un corillo en la casa Light Music no era que uno venía no era que vivíamos ahí estábamos para el problema todo el día ¿entiendes? todo el día en casa de mi mamá vivíamos Randy tenía un cuarto al frente de mi mamá y Arcángel se quedaba con nosotros todo el mundo que lo todo ¿entiendes? como que el joseo está ahí en verdad y creo que era el amor que teníamos por el amor que tenemos por la música porque todavía no seguimos aquí eso es una de las cosas como que los sacrificios que uno tiene que hacer en la música para lograrlo también ¿verdad? ¿qué otro tipo de sacrificio así bien cabrón tú tuviste que hacer? bueno perder toda la juventud de mi hija mi hija tiene 19 años y me la perdí por muchas cosas ¿entiendes? como que eso no hay no hay reversa para atrás pero todavía sigo con ella y me la disfruto y y ver lo que su mamá ha podido hacer por mi hija es bien grande y en verdad creo que es la bendición más grande pero de ahí creo que todo lo más ha sido añadiduría ok ok bueno vamos para la parte técnica que ahora mismo tú dijiste que empezaste con frutti ¿todavía sigues con frutti o cambiaste para ahí Bertón como todo el mundo ha cambiado por ahí? no 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 yo le meto al frutti hay gente que se mudó para el estudio one pero yo no yo estoy en el frutti todavía uso muchos programas pero estoy en el frutti me encanta ¿qué es lo que tiene el frutti que todo el mundo se enamora de él? yo creo que la forma que haces todo es como que en todos puedes hacer a lo mejor lo mismo pero ya es costumbre y creo que es muy simple ya es como que el frutti te lo deja cuestión de lógica después que tú lo conoces ya tú aprendes mucho más y en verdad tiene de todo y el sonido ha cambiado mucho eso era uno de los problemas que tenía antes cuando tú llevabas con los files del frutti a donde un ingeniero super top decía wow es que tú se llevabas en la tosa que sigue esto y te empezaban a tripear y eso era como y mira el frutti es el programa ahora de hoy en día wow tú piensas que el sonido del programa ha ido mejorando a través de los años sí pues definitivo tú oyes el primero y te vas a correr el primero era desastroso wow y cuáles eran los dos trucos para ti tú sabes como que tratar de sacar el jugo el máximo a veces tenías que usar el pro tour o en verdad era vamos a hacerlo así siempre hemos usado el pro tour yo he mezclado un montón ahora me gusta tratar de mezclarlo todo en frutti y todo pero siempre usé yo usaba no vendo mucho y y el pro tour lo tengo todavía y lo uso el presono en el estudio one he mezclado varios temas y eso pero donde me siento mejor es en el frutti no sé como que ya no fui a coger lucha y menos te da cuál programa de todos estos tú crees que tenga el mejor sonido que te dé la mejor he mezclado el logic y me gusta mucho el sonido del logic es como que como si fuera un iKai y un NPC como que es bien el logic es uno de los más que me gusta a la hora de mezclar y eso porque siento que tú pones todo y ya poniéndolo todo ya tú oyes la diferencia entiendes como que el engineering de la salida no sé qué tiene que para mí suena bien cabrón en verdad pero para el gusto de los colores entiendes tú después que tú le metas y eso tú vas a encontrar tu lado en cualquier programa en verdad querer es poder en verdad y óyeme si tú quieres hacer algo tú lo vas a hacer como sea en cinta en programa en donde sea cuando tú quieras hacer algo tú te lo vas a inventar algún truco para los bajos y las baterías de reggaetón oye el reggaetón y el reggaetón siempre ha sido como que bien distinguido por el bajo siempre chocando en la estabilidad de los carros con el kick y todas las jodiendas hay algo en específico que tú digas desde el principio que tú hiciste o algo que tú ya has visto que ha progresado durante el tiempo bueno yo entendí el bajo desde que conocí a Mr. Green ese fue el tipo que me enseñó a entender el bajo todo eso pero de costumbre mía siempre es yo cojo el bajo lo pongo a sonar siempre tienen que tener un softwoofer si quieren hacer reggaetón por favor no vayan a hacer un reggaetón sin softwoofer ¿entiendes? porque no tiene sentido no te va a tumbar la tablilla no vas a entender pero una de mis cosas principales es como poner el bajo y poner la batería y cuando yo sienta que me está tumbando el cuarto ahí yo empiezo a adornar con la melodía la voz ¿entiendes? pero acuérdate que si tú empiezas con la melodía y la voz ya tú estás comprimiendo ¿entiendes? y cuando venga la batería y el bajo pues tiene que sacar eso adelante ¿entiendes? y de ahí tú vas decorando esto es nuevo lo voy a tirar lo voy a tirar esto es nuevo nadie había hablado de las baterías y de la manera en que producen reggaetón yo creo que la mayoría de la gente hoy día pone el mood y después pone las baterías y al final yo creo que hasta ponen el bajo no, no porque acuérdate que si así no se hace reggaetón no, porque hay veces que uno pone las melodías y eso y cuando le ponen las baterías se oyen fuera de fase a lo mejor ¿entiendes? para mí si eso es lo que le gusta a la gente el martilleo y todo eso pues tú tienes que encargarte eso primero ¿entiendes? y entonces un consejo que me da mi abuela chiquitito mi bisabuela me decía la música entre más bajito se aprecia entre más bajito mejor se aprecia me decía yo siempre chamaquito yo y yo con el martilleo bien duro en el cuarto boom 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 óyeme después a mis 30 años y pico por ahí entendí que lo que ella me decía era verdad ahora yo cojo y para definir todo después yo cojo y lo oigo todo bajito que casi ni puedo oír para yo empezar a definir y ahí entendí que la música entre más bajito mejor se aprecia y cuando empecé a bajar el volumen a oírlo bajito empecé a entender todo wow que duro que duro se parecen otros ahí ya cortito cortito mira les voy a decir eso de las bendiciones eso motiva viste no lo dejen de hacer porque estoy aquí estoy aquí maquineando diablo va a romper récord de bendiciones ojalá el premio de la bendición me lo envían ya sabe a finales en diciembre vamos a hacer las premiaciones de 2021 bendiciones 2021 que duro mira una cosa que en la en la música siempre se habla del swing en la batería yo sé que fruity tiene un slider que tú puedes meterle swing verdad a eso y también existe la técnica de mover las baterías fuera del grid verdad para crear ese efecto de flam y eso tú lo usas tú piensas que reggaetón porque yo yo me he puesto a ver otros productores y cuando dibujan el patrón en el grid lo dejan en las líneas no lo sacan entonces como que será que no lo dicen que lo hacen después o tú sabes ¿cómo cómo frega eso? yo uso eso si voy a tocar un trap un hip hop o algo así y entonces si voy a hacer un reggaetón que suene en medio flow colombiano que es más atrasado pues le atraso el esneal o algo pero cuando es martilleo yo nunca he usado eso cuando es reggaetón de lo de nosotros yo nunca he usado eso no yo lo dejo ahí como reggaetón ahí ¿entiendes? y eso es bien curioso porque tú sabes las librerías que nosotros usamos todo el mundo sabe que usamos librerías de estas viejas que decían DJ Blas y todo el mundo tenía ok hay veces que yo abría estas baterías los loops y yo los trataba de cuadrar a cada cuatro y yo veía que hay veces que el kick no caía donde tenía que caer como que de momento estaba un poquito atrasado de momento caía en tiempo hay algo dentro de esto acuérdate a veces si tú exportas un sonido un loop en mp3 él te crea un espacio ¿entiendes? él no tira a veces eso eso era lo que pasaba cuando uno exportaba los loops te tiraba un espacio al principio y por eso no veías que estaba a tiempo completo ¿entiendes? tenías que exportarlo en wave eso era uno de los problemas porque estás breando librerías viejas pero el flow colombiano ya es así él es atrasadito ¿entiendes? que puede ser que si cogiste un loop de un tipo que lo hizo en Colombia un loop atrasadito ¿entiendes? ya pues eso es lo que de las dos cosas que puede pasar ¿entiendes? pero nunca he sido como que de usar tanto loop así hay un dembow que nosotros usamos y nos van a crucificar y si el dueño aparece nosotros usamos en todas las canciones los palos pero ese lo usamos así pero ya acostumbro si voy a sacar los loops como que lo pongo en el slicer de fruity y trato de coger lo que quiera o ya se me hace más fácil para hacer cortes ¿entiendes? para bregar con él pero no soy muy fanático de estar usando loops así como que a mí me encanta montar la batalla tú lo que haces es que tú usas sonidos de los loops y creas tu propio tu propio loop y me gusta un sneer al que hay en un loop pues lo cojo si hay el kick lo pongo en el slide y cojo el kick nada más le borra se me hace fácil ¿entiendes? pero no soy muy fanático de estar usando loops montados ¿entiendes? ¿por qué? porque no sé la compra de montar si montar un feeling de una batería pues uno puede meterlo en high-hat diferente puede coger el sneer y ponerlo más opaco el kick lo puede poner más duro a sonar ¿entiendes? un loop te limita a sonar así como está el loop ¿entiendes? lo puedes comprimir pero te va a comprimir todo ¿entiendes? pues como que siempre me ha gustado montarlo ¿entiendes? y me tripeo además que si no le pones un high-hat al kick encima ahí es que no vas a encontrar el reggaetoncito eso porque hay gente que dice tío lo suye bien cuadrado y es que si no le pones el sneer al cabrón se va a ir despingado toda la vida el high-hat el high-hat perdón ajá ajá eso es clave aunque no lo oiga el high-hat aunque no lo oiga el high-hat siempre hay uno en el reggaeton y si lo quitas bajo ahí que se oye ahí es que te dicen diablo es que se oye cuadrado no me sale un reggaeton el high-hat que le tiene que poner el high-hat va bien cuadrado un poquito para atrás ahí mismo cuadrado como ahí mismo cuadrado ya saben oye me hace alesa pon el kit yo te voy a mandar un high-hat que yo siempre uso para que tú lo oigas y lo vas a notar entiendes si tú le quitas el de eso se oye fatal wow esa es la clave del reggaeton y melódicamente ya tenemos la batería ponemos el bajo como tú o sea ahora el approach es hacer unas melodías rapeaditos coro como sería el proceso creativo como que nunca hemos tenido como por donde salir entiendes como que siempre acuérdate si yo ando con Yassi Yassi va a tirar un piano entiendes y de ahí me dicen la batería entiendes yo tengo un quiqueo una batería un bajo y él viene y me dice ah vamos de esto entiendes como que nunca como que no hay un guión para empezar a trabajar nunca entiendes como que es como tú quieres fluir como tú fluyas ese día más libertad entiendes como que yo encuentro que si a veces tenemos una voz y le vamos a hacer el ritmo a la voz yo hago algo mucho yo cojo las canciones mismas de nosotros viejas y cojo la capela y le monto un ritmo nuevo y cuando quito la capela pues tengo un ritmo cabrón porque es más divertido hacer un ritmo con la voz entiendes que ponerte una base y uno adivinando entiendes ahí va ahí va ahí va hablar ahora no me quiero callar tú sabes que esto hace falta mano porque yo empecé y cuando yo empecé en esto yo no tenía donde mirar no existía youtube no existían en puerto rico no existían universidades igual que yo esto yo me tuve que ir a full sale en el 2003 para el backing the day porque era lo único que había entiendes entonces era como que como uno aprende como uno logra entrar a los corillos para que te den las librerías que son después que te tiraste esa pele en el 2003 y ahora hay un youtube y todavía tengo la deuda para que sepa pero tú tranquilo que eso tenía que pasar ahora mismo tú eres parte de lo que tú fuiste entiendes tú te formas con lo que tú viviste entiendes y te ayuda a tomar mejores decisiones y todo eso eso tenía que pasar en tu vida 100% yo siento que la ingeniería te da una perspectiva bien diferente de la calle y una perspectiva diferente al músico porque ya tú vienes con todo este concepto análogo que quizás ya tú estás buscando una calidad de sonido diferente al que viene y está empezando que empezó con una cajita tú vienes de escuchar con máquina que tenía una calidad que estaba en otro nivel y ahora tú me imagino que el proceso tuyo es tratar de alcanzarlo siempre mantenerlo como con flow análogo tratar siempre tratar de parecer ese sonido buscar ese color el sonido que es crispy que es algo que yo siento que por ejemplo nosotros usamos Pro Tour para trabajar voces y eso y como para darle el toque final en la mezcla pero yo siento que Pro Tour es un programa que es súper transparente y como que no tiene ningún tipo de character tú sabes entonces como que uno tiene que trabajar demasiado dentro de Pro Tour para hacerlo sonar bien y nosotros usamos un programa que se llama Reason para producir no sé si lo has escuchado claro y Reason tiene un color especial porque ya tiene la consola de CCL incluida dentro del programa la primera vez que vi a Reason me puse nervioso y yo dije que diarra es esto has hecho todos los módulos así yo decía que es esto el final del mundo porque simula un estudio de verdad es como si fuera un rack tienes una consola y el sequencer y siento que es lo que yo digo yo digo el sonido análogo no es que vas a sonar más duro es que vas a ocupar más espacio entiende por eso es que el hipo ajá porque si se tira un sonido análogo él va a ocupar más espacio entiende y ahí se va a oír más lleno que ahí tú vienes y haces un ritmito con tres o cuatro sonidos y lo pasaste por un SSL ocupaste más espacio y se oye más lleno y en el reggaetón sigues ahí en la computadora en el Pro Tour fallando ahí que se oyen latoso y le tienes que meter 500 adornos para que se oiga más o menos exacto pues el análogo ocupa espacio no más volumen que espacio espacio y tú sabes que eso es una de las cosas que uno se tarda en entender como que en los años uno no entiende lograr esa mentalidad poder identificar cuando el sonido está más lleno cuando tú sabes porque uno le dice ah you have to lay your sounds ¿verdad? como que ah lay your lay your lay a la batería mételes tres kicks y ecualizarlas diferente para que tengas un kick grande o el pad mételes tres iguales ¿me entiendes? como que pero no te explican el por qué solamente te dicen que lo hagan y ya en el reggaetón hubo un tiempo que cogían las voces y las grababan y las paneaban y tú veías cuatro tipos dos por allá y dos por allá y nadie en medio estaba bien pero pónganse a ir para el 2000 y eso un poquito ahí van a oír lo que yo les digo cuatro voces y todo el mundo paneado pum un revolucador wow si eso antes se hacía mucho yo me acuerdo que al principio como que ah había veces que el artista te decía graba tres voces una en el medio y dos para los lados y después dos de de alips y después otro te tenías que sentar tú a hacer un mago para para cortarla para que se oyen ahí no, no, no era un reburo ¿cuál es tu metodo para las voces? ahora mismo tú haces cinco voces ¿cómo es el flow? yo siempre he creído que ahora mismo el flow está de una poner una bien puesta y grabarla bien y eso es suficiente sí, sí a veces se le ponen los adornos siempre se le ponen pero para mí es una voz principal diciendo lo que tiene que decir y ya ¿entiendes? eso de cuatro voces y seis un revolucionario a veces ¿entiendes? y no todo el mundo sabe mezclar eso tampoco pues yo yo soy ahora prefiero una voz así como hacer los americanos pum pum una voz ahí raspando y olvídate el resto lo demás es adorno tienen que comprarse un buen micrófono un buen pream para que tiren esas voces como entiendes ¿cuál tú le recomiendas a esta gente? por lo menos a la gente que nos vea nosotros que están empezando ¿de micrófono? y pream de las dos bueno pream aquí hay un bae y Randy siente que es el favorito de él y el tuxtec yo como digo me preguntan el sonido de un estudio ah ¿cómo suena? y yo no le digo yo no puedo decirte cómo suena hasta que no trabajes en él ¿entiendes? como yo no grabo voz y yo no me grabo yo no te puedo decir qué micrófono es porque ninguno te va a hacer subir de volumen si tú llegas hasta aquí el volumen todos van a llegar ahí ¿entiendes? es cuál tú te sientas mejor porque todos son diferentes colores Michael Jackson grababa con un chubel que vale 500 dólares ¿entiendes? y si él se sentía cómodo ahí pues el ingeniero se la ingeniaba mi recomendación de toda la vida los Neumann ¿entiendes? que usen Neumann que es algo de lo más está entre bueno y malo ¿entiendes? y pueden pero en verdad tienen que probar micrófonos mi concepto es que tienen que probar no se deben llevar por aquel porque si tú cantas más bonito y eso pues tú necesitas un chubel necesitas un sony ¿entiendes? si grabas más Brian Mayer ¿entiendes? pues necesitas otro estilo de micrófono es el color tienen que ir buscando el color que tú te sientas bien ¿entiendes? oye oye a ti te envían beats o no te gusta que te envíen beats y tú creas todo si no a mí me mandan muchos beats y yo trabajo canciones con beats de chamaquitos nuevos y todo y si el proceso ¿qué tiene que hacer la gente para poder llegar a los oídos de DJ Young y tener un placement? yo veo un negocio pero más me gusta ir con la gente y hacerme hay gente que yo yo voy tanteando a la gente yo estudio a la gente ¿entiendes? y yo prefiero hacer una amistad y ayudarte y motivarte y todo eso que antes de hablar de trabajo ¿entiendes? yo hablo mucho con chamaquitos y los motivos ¿entiendes? me gusta hablar de claro ¿entiendes? y si me envían una pista y si está buena está buena y la presento ahora mismo yo estoy trabajando un tema para el disco mío que no se ha dicho a nadie de Bray exclusivo de Bray Bray Randy Ñengo que estoy haciendo y el 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 lo empezó un chamaquito de Venezuela allá que yo ni lo conozco ni nada pero llevamos tiempo hablando ¿entiendes? y así mismo me gusta me gusta porque creo en los chamaquitos y en verdad en verdad hay que dar la oportunidad y no es todo para uno en verdad pero si tú le metes tú le metes en verdad olvídate y si yo no lo veo lo tiene que ver otro pues entonces yo me tengo que abrir ¿entiendes? ¿qué consejo tú le das a los chamaquitos que están por ahí haciendo beats y tratando me imagino que de conectarse con otra gente dentro de las plataformas digitales como Instagram enviando mensajes yo te les puedo decir que no pueden deberían no vivir buscando culpables porque como les dije ahorita hay gente que no sabe dar un consejo hay gente que no sabe apreciar hay gente que no ven que pues se sienten que están en un nivel y no saben ver que hay talento y que pueden llegar a ese nivel ¿entiendes? yo les diría en verdad que tienen que trabajar en verdad y todo llega para el que sabe esperar ¿entiendes? y si tú vas perfeccionando calladito y si no te vuelves rebelde al mundo ni nada de eso te tiene que llegar tu momento ¿entiendes? y tienes que darte tu valor no te tienes que estar tirándola a todo el mundo mira que si mira esto que si es jodiéndole a la vida ¿entiendes? tienes que buscar y la vida te va a enviar señales siempre y en verdad que los cambios siempre vienen bien entendí a esta edad que que si tú no estás bien a un lado tú te mueves ¿entiendes? y tratas de hacer otras cosas ¿entiendes? si no te gusta algo pues te mueves para otro lado y y lo que tú te vas a poner en la mente es el mundo de energía el mundo te lo va a dar ¿entiendes? si tú tienes algo bien en la mente eso sin mucha lucha va a llegar va a llegar ¿entiendes? porque yo no sé no te puedo explicar cómo nos pasó a nosotros pero nosotros soñábamos con eso y mirábamos a los otros y los admirábamos nosotros nos poníamos a ver todo lo que salía nosotros estábamos bien atentos y creo que le dimos mucho amor a los que estaban para nosotros aprender ¿entiendes? y se hace camino al andar que duro que duro ya lo dije Jan debería tener su propio show cuando a mí me dicen que no hablo me dicen que no hablo cuando disparo disparo duro que duro mira y el proyecto que estás trabajando ¿hay planes de fecha? ¿hay fecha? bueno quiero sacar este tema adelante ahora para calentar la cosa y eso estamos trabajando el disco de Randy ahora mismo y estoy trabajando yo un par de temas tengo uno de Cauti bien sabroso también tengo un par de cosas pero quiero ir tirando como que temas adelante así como que no me quieren volver a hacerlos todos así para soltar quiero como que lo que esté en mente ahora mismo que es esto pues vamos a soltarlo y ¿entiendes? pero ya espero febrero o marzo sacar ya video y todo que duro ¿y tú crees que es importante para nosotros los productores invertir en nuestra imagen en el mercadeo? claro creer en ti si tú no crees en ti nadie lo va a hacer si no te invierte entonces todo en la vida cuesta ¿entiendes? si tú quieres que la gente sea como tú si la gente tú quieres que la gente te preste atención pues tú tienes que invertir si tú no puedes parecer un loco tú no tienes que comprarte lo que necesites ¿entiendes? no puedes amarrar por lo tuyo tienes que invertir en tu equipito no necesitas mucho ya para hacer un palo pero necesitas tener lo que es ¿entiendes? pues necesitas hacer tus inversiones claro por eso yo le digo a mi sobrinita ahora mismo tiene 16 años él quiere cantar digo papi tú tienes que buscarte un trabajo tú tienes que porque no vas a estar en tu casa esperando un milagro ¿entiendes? no tienes ni computadora ni nada yo te la pongo pero es el hoy el micrófono ¿entiendes? pues tienes que trabajar ¿entiendes? tienes que invertir eso es normal mira ¿y qué tú piensas de la plataforma de BeatStars? ¿has escuchado de esa plataforma? ¿no? ¿crees que es necesario para los productores meterse y subir todas las pistas que tengan ahí? no todas pero pueden hacer y van a ser chavitos si lo hacen porque es una buena plataforma y se están ahí se gente que se ganan 30 mil pesos al mes vendiendo pistitas nada más ¿entiendes? eso es algo que está ahí es como si tú haces un vaso te inventaste un vaso se lo diste a Walmart y tú le cogiste cariño a lo mejor tú quieres el vaso para ti pero hello Walmart puede vender 60 mil vasos y te los va a cuadrar un peso te buscas 60 mil pesos ¿entiendes? y así puede ser con las pistas un tipo allá en Alemania usa la pista te pagó 60 el otro es allá y estás viendo como un producto y te ayuda a ti a seguir ¿entiendes? 100% estamos viendo ahora americanos brincando hacia el reggaetón comprando pistas hay chamaquitos de Vistar que se han ganado Grammys y todo busquen eso está ahí hay chamaquitos que se han ganado Grammys que están en los en los en los temas de platino ahora mismo y todo y son de Vistar en Santo Domingo hay dos chamaquitos que le meten a eso y tienen un canal de YouTube y ellos se buscan 40, 60 mil pesos cada mes ¿entiendes? y tú no sabes quién es eso no sé pero les he hablado un par de veces con Nelson y los he visto pero Nelson los conoce mejor pero sé de par de gente ¿sí? eso es una plataforma en la cual nosotros empezamos cuando la pandemia porque antes de la pandemia nosotros acabamos de construir el estudio y fue como que diálogo nos cayó la pandemia y ahora ¿cómo vamos a tener clientes si cayó la pandemia? entonces nos vimos obligados ok vamos a mover el concepto lo mismo pero vamos ahora a hacerlo mundial y cogimos y abrimos nuestra plataforma de Vistar ya tenemos sobre 100 pistas en esa plataforma y nosotros encontramos que es la mejor manera de tú darte a conocer dar a conocer tu sonido porque la gente te sigue por la música que tú haces ¿me entiendes? además del mercadeo que tú que tú le hagas con tu imagen y todo ha cambiado déjame decirte porque ahora todos los artistas están grabando con pistas de YouTube cogen las pistas de YouTube se inventan una idea y hay que cambiarle la pista acá porque también la hacen trampa a veces a los que lo hicieron pero eso es lo que está eso es lo que está y hay gente que viene y mira te manda tu chavito es más yo he comprado pistas de ahí vamos porque yo hice una que ah la de la de que vos esa 105 Fahrenheit esa pista es de YouTube un chavito de Big Star y le he comprado los STEM ya está ya está eso está duro eso está duro yo no sabía eso sí 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 y ese chamaquito que puso la pista qué pasó con él o sea él entra a un negocio con ustedes cómo funciona no sé porque esa él la la cogió yo no sé qué hizo que vos por allá y si él compró la pista y no pero yo sé que con ese tema yo lo iba a hacer con un chamaquito que se llama Bubo y iba a montar la Randy y tenía yo tenía esos STEM y no sé en cuánto 200 pesos le envío los STEM y todo y yo tengo los STEM y todo pero que vos se adelantó qué sé yo y nunca hicimos nada pero ese era un un beat de esos que tú compras los STEM y qué sé yo y te dan tres tarifas que tú coges que puedes coger el MP3 te coges lo de los STEM y óyeme y hay un hay una charla del dueño de Beastar que hablan él habla y dice muchas cosas muchas cosas muchas cosas que te sirven para todo la música pero él habla de los ads muy bien de que cómo puedes hacerlo cómo puedes si tú haces una pista estilo Bad Bunny cómo tú poner el ads para que le salgan en los videos de Bad Bunny para que el ad salga a la gente que está buscando pista él dice muchos trucos que lo deben de buscar de Beastar hace en YouTube una conferencia muy cabrona todo el mundo a ver eso zúmbale una ahí porque él sabe de lo que está hablando si ese fue el tema de Boy verdad si el tema Boy nos contó eso los otros días estaba por aquí y nos dijo que había comprado una pista y que después le terminó tirando a Pepe Quintana y yo digo pero si Pepe Quintana no tiene nada que ver con eso pero si es verdad es verdad nos contó eso este tema lo estaba yo lo iba a producir con él y le íbamos a la randy y todo y ahí pasó lo de Kebo pero esa pista la teníamos nosotros y eso es una pista se le compró un chamaquito que si eso eso es resultado eso es resultado ahí te expone a muchas cosas y tú no sabes quién te pueda llamar mira te necesito entiendes vamos a trabajar entiendes y deja el palo la vida y eso es una manera de uno como productor poder colaborar con otros productores porque dentro de la misma plataforma si yo te envié un loop de guitarra y tú lo usaste en tu pista pues entonces tú me pones como colaborador de la pista y a mí me llega dinero a mi Paypal directo sin más nadie entre medio he visto también he visto varios que venden pistas en Vistar y en Youtube que si te pones a ver los Instagram de ellos viven mejor que muchos artistas y lo que hacen es vender pistas tú puedes verlo cuando tú vas a Vistar te da el link de esa persona para tú ver lo que se yo busquen a ver los que están pegaditos ahí como ellos viven para que se motiven el otro día vi que Ángel la ciencia se compró uno de los Mercedes estos bien caros mira para allá por una cosa y lo que vende las pistas y vende de pistas nada más dice que hace entre 20.000 y 40.000 mensual en Youtube nada más haciendo pistas tranquilo sin coger lucha de un cantante imagínate si llega a estar cuando yo empecé lo hubiera metido eso al corazón olvídate eso es algo que yo no entiendo cómo es posible que ni tú ni Blas ninguno del Corío de los que ya lleva tiempo que tienen un nombre tan brutal de abrirse una página de Vistars o de Youtube y empezar a soltar pistas tú sabes cuánta gente quisiera tener una pista de DJ Blas tú tienes que tener un montón de ritmos por ahí cogiendo polvo también yo tiro yo tiro cada rato y yo hago sound package yo tiro pistas por ahí yo tiro pistas como Live Music y eso no como mi nombre pero yo sí yo tengo pistas en iTunes en Spotify yo tengo un montón de pistas y la gente se puede beneficiar de eso entiendes no quiero como que pauta eso pero me gusta ayudar entiendes como que entiendo que llegue a motivar entiendes y yo sé lo que me están hablando porque si yo he puesto pistas y todo eso que es duro pero nosotros tenemos otras cosas entiendes que nosotros cogemos regalías chavos de máster entiendes como que podemos gastar el tiempo en otras cosas también pero es una plataforma cabruna que la tienen ahí la pueden usar entiendes o sea tú se la recomiendas a todos los que están empezando papi yo les recomiendo que hagan todo lo que tengan que hacer en verdad óyeme aprenda prepara la bendición nunca vas a estar bien si puedes estar mejor guarden eso straight bueno mientras yo estaba poniendo la bendición yo lo vi a él en la cámara estamos un shot disfrutándoselo y óyeme está estaba un poquito estresado el día y me lo arreglaron gracias que bueno que bueno me alegro que bueno porque nosotros en verdad lo que estamos tratando de crear es esta comunidad entre los productores porque siempre ha habido una competencia de quién es el mejor quién le mete mejor quién hace las baterías más cabronas quién hace los bajos más cabrones y en verdad yo siento que si nos unimos todo el mundo aprende junto y todo el mundo sube podemos crecer esto más allá papi es para el gusto los colores como que hello a mí no me gusta la ropa de esta tienda de mujer pero hello si la tienda tiene sus clientas por allá tú no te metas con eso y tú hacerlo tú y entiendes para el gusto los colores y para todo ahí hello tú no puedes pretender sonar en una discoteca las 24 horas tiene que haber gente tiene que haber competencia tiene que haber otra de eso y sabes qué que he entendido que J Balvin arregla mucho el género porque cuando yo empecé era bien malo bien malo muy egoísta y yo se lo he dicho a él yo le digo como que yo siento que tú has aportado tanto en el más amistoso lo que es el reggaetón y eso hay mucho mucha más juntilla y todo eso desde que él llegó en verdad yo pienso que él empezó a besar a los otros también todavía no ha hecho eso pero tranquilo pero hay que ser pro corillo hay que ser pro corillo eso siempre ha hecho falta y es algo que los americanos lo están haciendo y por eso ellos están haciendo un montón de dinero los productores sin placement entonces ya lo hay mucho talento aquí en la isla y la mayoría de los ojos en la música están hacia aquí hacia mirando lo que sale el producto que sale de aquí que si se unen aprenden uno de los otros estamos haciendo este podcast para que tú que ya tienes experiencia y estás probado de esos consejos a los que están empezando y digan coño si él lo pudo hacer yo también puedo claro obligado si porque yo por lo menos no puedo decirle todavía porque hasta que yo no tenga un major placement de un palo que diga este tema todo el mundo lo escuchó en el mundo yo no puedo dar un consejo porque la gente no me va a dar la credibilidad como la tienen ustedes eso va a ser algo personal para ti pero mientras tú ames la música yo creo que ahí vas a tener tu recompensa que tú puedas hacer lo que tú quieres y eso eso va a ser tu mejor recompensa 100% y lo estoy haciendo muy cabrón me alegra que haya gente como ustedes y me alegra poder ser parte de ustedes y si logro cambiar el pensamiento a una persona lo hicimos en verdad 100% yo pienso que sí yo pienso que sí esto es cultura estamos creando la cultura y mientras más información nosotros sigamos poniendo y más gente siga colaborando vamos a traer a Yassi mientras más gente traigamos con la misma mentalidad claro que no sea una mentalidad de esta de no voy a decir nada no voy a decir mis trucos les tengo que poner en una entrevista a Lelu y a Yassi para que hagan sí sí duro full 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 ellos tienen un montón de pagos también así que sería cabrón poder escucharlo ya el proceso de ellos son mis esos son mis sobrinos y yo los cogí a ellos como que empezando entiendes ya ha sido un músico de toda la vida pero cuando cuando empezó con nosotros él estaba normal y verlo verlo hacer tantas cosas y ver lo que está haciendo ahora es como tener un hijo y verlo y la universidad y ver su diploma entiendes también yo entiendo que hicimos buen trabajo él lo ha hecho mejor pero es como con orgullo en verdad verlo y todo que salga gente de nosotros entiendes y puedan estar dominando ahora mismo es bien grande en verdad en verdad te amo te amo saludos allá el mejor maestro el mejor maestro mira ya sí prepárate que pronto vamos a hacerte la entrevista cuenta con eso cuenta con eso claro que sí aquí me disfruté el podcast él estaba ahí conmigo lo disfruté súper súper qué bueno mira le queremos decir a la gente que no se olviden que tienen que darle smash a ese botón de subscribe con la campanita para que les llegue oye yo espero que podamos tener otra conversación de aquí a un año y ver cómo cómo les va con este proceso nuevo porque te fuiste para allá para Estados Unidos y me imagino que ahora van a empezar a hacer música con más americanos ahora que está la moda esta del crossover ya los otros días estuvimos con Major Lazer con Stia Yoki y con los Martínez Brothers fueron tres experiencias bien duras y los pusimos en el lado de nosotros hacer reggaetón también que para mí fue algo bien brutal ¿cómo fue eso? explícanos un poquito de esa experiencia son gente bien cool los Martínez Brothers están muy duros me he tirado el papel de show con ellos y en verdad están en otra y de verdad fue emocionante y ver la reacción de ellos de la música de nosotros y oír la música de ellos también nosotros fue bien duro para mí el tema que hicieron con Raúl Alejandro que salió hace poco Zion Leno Raúl Alejandro química yo lo estoy oyendo desde antes que saliera y fue como que fue algo como que una explosión en mi mente muy grande entiende como que una loquera y los de Major Lazer están haciendo unos reggaetones duros en verdad en verdad en verdad uno de los temas del disco de Randy ahora ellos lo hicieron y yo participé y así creo que fue otro otro estilo de reggaetón y muy duro entiende muy duro deja que lo oigan en verdad y siento que fue una experiencia siempre para una experiencia nueva todos los días en verdad yo me lo disfruto todo en verdad que brutal y has trabajado con los Afrobeat no pero me encanta tengo un par de cosas así pero monté una idea para Rosalía hace poco y es media Afrobeat que se yo y estoy tratando bregando pero si me encanta me encanta y oigo mucho mucho en verdad me motiva mucho porque es un reggaetón nuevo también creo que eso va a ir duro también como reggaetón con clave con la clave que en verdad viene de África es de donde viene la música más cabrona siempre toda la percusión es de allá todo la música yo creo que la inventaron allá no sé dónde la inventaron pero para mí que fueron esos cabrones qué duro ha hecho bueno pues yo pienso que tuvimos una buena conversación mataste la liga yo creo que va rompiendo con el récord de los de los bendiciones 100% les voy a enviar mi número para darle mi dirección para que me envíen el premio de la bendición por lo menos un cuadro me va a tener que imprimir con la bendición eso estaría bien duro es verdad estaría bien duro los voy a contar voy a empezar a documentar a todo el mundo a ver cuántos cuántas bendiciones antes imagínate que yo ponga mi premio ahí en el estudio todo el mundo va a preguntar qué es eso yo voy a pedir el premio una bendición bendiciones a hoy le voy a crear una curiosidad pónganse para eso arriba arriba de verdad que sí coño pues muchas gracias DJ Jan tú sabes que aquí nosotros estamos en Puerto Rico somos de Guaynabo que cuando vengas para acá si quieres ahí me crié yo en Guaynabo yo salí de Guaynabo para que sepan oh shit D-City Boy papi D-City Boy yo viví al lado de colinas toda mi vida qué loco no somos de colinas nosotros somos de colinas sí pues yo viví en Palmar del Río y yo hueles de chalet del parque qué para que sepa ya lo sabes que nosotros somos ya lo no puedo creerlo qué duro papi a Palmar del Río yo llevé a Don Omar yo llevé a Tego a Joey Randy a Palo al ver papi un Guaynabo han visitado todos los artistas para que sepan qué duro ya lo saben cacho que estamos en familia que ya saben que reggaeton es de Carolina también es de Guaynabo ya lo va que duro oye nosotros estamos impulsando el movimiento G-City Boys los verdaderos Guaynabichi y para que sepan el Guayna no está en el Guayna porque el Guayna no es de Guaynabo no es de Guaynabo es verdad nosotros somos los verdaderos los verdaderos el Guayna no es de Guayna qué duro bueno pues el reggaeton salió de Guaynabo entonces voy a arrancar bueno el perreo duro entiende estaba el reggaeton y después llegó el perreo sucio like music que era de Guaynabo para que sepan ya está la bendición para los para que sepan y lo triste de la entrevista es que la gente acostumbra ver al principio las entrevistas de YouTube y esta entrevista se pone mejor para los últimos que si se aburrieron al principio se perdieron el final 100% 100% sí porque ahí calentando poco a poco qué brutal la disfruté y en verdad gracias a ustedes y gracias por lo que están haciendo por la juventud gracias por ese conocimiento que le están dando porque hace falta de verdad y yo sé que hay que motivar a la gente y por eso hice esto porque yo dije hey hay que hacerlo entiende olvídate si le llegamos a 10 personas vamos a llegarle olvídate de eso vamos a ir creciendo la comunidad mientras más productores tengamos y den sus experiencias digan cómo tuvieron que josear para lograrlo eso es lo que estamos tratando de llevarle a la y lo que aquí mismo abierto la entrevista lo que necesitan que las ayude que yo les consigo algo no le voy a decir que sí pero voy a hacer mi mejor intento y todo eso y tratar de ayudarlo porque me gusta lo que están haciendo y hay que echar para adelante en verdad tienen que seguir motivando en verdad y lo que ustedes necesitan personal como productores estoy aquí que me quieran preguntar que necesiten si me quieren enviar pistas a ver eso lo envían los cantantes a mí nunca me ha molestado ¿entiendes? vamos para ayudarnos olvídate duro en verdad súper agradecido de la oportunidad que nos diste de conocer de los principios del género porque tú eres de los que estaban ahí desde el principio y nos hicimos súper orgulloso de poder tenerte aquí así que muchas gracias DJ Jan gracias DJ Jan Jassy está por ahí también saluditos combo se cuidan bye